Hoy te enseño cómo cargar los sonidos de los diferentes instrumentos del M1 de la Cork. Abrimos el M1 y nos sale por defecto todos los sonidos aquí cargados. Estos sonidos no nos interesa mucho porque, verás, hay un piano aquí abajo y si subes te cambia a cuerda. Entonces esta combinación, este combi, no nos interesa. Podemos quitarlo uno a uno desde la flechita, Clear, ya lo he quitado, o podemos quitarlos todos yendo a Utility, All Clear, y los quito todos de golpe. Es mucho mejor. Esto no saldrá siempre por defecto, siempre tendremos que limpiarlo. ¿Cómo cargamos nuestro programa? El sonido que queremos. Abrimos en Browser, ves que por defecto te sale combi o una combinación. Si pones, te va a salir una combinación como antes, no nos interesa. Entonces, lo limpio todo otra vez y cuando abro Browser, tengo que seleccionar PROC para que me salga solo un programa. Y aquí tenemos todos los programas, todos los sonidos que hay. Son un montón. Te puedes volver loco escuchando uno a uno. Por eso está este menú, que es muy interesante, donde, si elijo piano, solo me saldrán los pianos. Si elijo keyboard, solo me salen los teclados. Los órganos, las campanas, las cuerdas, instrumentos de viento madera, como el clarinete, el oboe, el fagot, etc. Viento metal, trompeta, trombón, voces, guitarras, bajos, sintetizadores, que son estos cuatro. Sin lead, sin poly, sin pad y sin motion, que es, creo, los más interesantes de sonidos. Tenemos efectos de sonido también. Y las baterías, también muy interesantes. Vamos a cargar, por ejemplo, una batería. El standard kit, por ejemplo. Y le pruebo si me parece bien. Me parece bien. Entonces, OK. Ya la tengo cargada aquí. Y, si selecciono el teclado virtual, con la Z, hace este sonido. Voy a dar un poco de volumen. Con la Z, hace este volumen. Este sonido, perdón. Con la X. La C. Sí, vamos pasando. Y va haciendo diferentes sonidos. Entonces, con la Z, la C, el 2 y la R, por ejemplo, puedo hacer un ritmo. ¿Sí? Muy fácil, muy cómodo. Para cambiar la batería. Ahora, por ejemplo, quiero poner un sintetizador. Como solo tengo cargado uno y lo tengo seleccionado, voy a browser. Un sintetizador. Y elijo uno que me gusta, ¿eh? Tengo este. El que te guste. Imagina que te gusta este. Pues, OK. Y ya lo tienes cargado. Y la Z es este sonido. La X. La C. La C. Etcétera, etcétera. Puedo hacer la música que quiera. ¿Ves que suena un poquito flojo? Por ejemplo, este. Entonces, si quiero darle más volumen de salida, en el menú este de aquí arriba, voy a global. Tengo que tener cargado el sonido, ¿eh? Voy a global y a la salida le digo que más seis, por ejemplo. Entonces, me va a salir seis decibelios más fuerte de lo normal. Bueno, si le pongo más doce, será mucho más fuerte. ¿Sí? Eso es lo que necesites. O puedo ponerle menos. Aquí lo tengo. Y para acabar este tutorial, si vuelvo a combi, puedo elegir los efectos que me gusten aquí. Aquí elijo y puedo hacer que tenga, pues, una reverberación, un eco, un eco más grande, bueno, un delay. ¿Ves? Ah, tienes un montón, el que te guste. Puedes aquí cambiarlo y ya está. Espero que te haya servido mucho. Si es así, te suscribes en el canal y recibirás noticia cuando cuelgue otro vídeo. Y si tienes alguna pregunta o quieres comentarme algo, déjalo en los comentarios. ¡Hasta pronto!